Mano, ¿para cuándo es Estancado Land? Si bien estamos preparando todos los... Lo voy a pulir ya, los finales de Estancado Land Una serie en la cual va a estar invitado todo este... Todos los que conocen básicamente porque estamos todos estancados como es debido Estancado Land, nueva serie ¡Gracias!